La bebé, la bebé, estaba con la bebé, estaba con la bebé, estaba con la bebé, estaba con la bebé Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando veía que ella, quiere que la toque, pues No sabes tú que esta noche estás pa' mí, entré pa' ti encima y mi puta la vi, pasó por ti Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y yo, hayamos pegados Como perros pegados, besos y pa' de tragos, se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella es linda, chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, sabe en su cara lo goza Ella tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan, se juntan las bocas, los leyes la borcan Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, ayer, ayer Y te modias muy bien, muy bien, y se impregno el dolor y chanel Estamos mil grados Fahrenheit, es que está buena y de cara bonita Le ponen música y solita se excita, toda la fiesta nunca se limita Por de un día es porque te la cuadría, pero tu mamá, sabes, ven mamá Nunca ven pa' acá, llégate hasta atrás, nos van por tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana, mi porta en la azotea Y en mi cama, nena, ¿qué te llamas? ¿Cuándo esta mañana que no se apague la llama? Llama a los bomberos que el trato se va a incentear De tanto calor, sé que nos vamos a desmayar Si caben pa' acá, que te voy a bellaquear Coquitos chinitos, como dice de nomás La ba' ba', la ba' ba', bajo la bebé Bajo la bebé Bajo la bebé Bajo la bebé Estás escuchando a DJ Paz